Hey, muy buenas a todos gente de YouTube. El día de hoy estamos con un video de The Forest 2, Tons of The Forest, bien llamado. Y pues, nada, un juego de supervivencia, que al principio cuesta, la verdad. Este nomás es el primer día que jugamos. No hicimos tampoco mucho, pero hicimos lo suficiente para no morir, ¿no sabes? Una casita, lo normal, pero bueno, no doy spoilers y los dejo con el video. Y nada más para recordar que si quieres ver todo esto en vivo, en directo y completo, porque aquí obviamente tiene muchos cortes, sígueme en mi Twitch, twitch.tv barra nevir xd. Gracias por ver. ¡Adiós! ¿Están listos? Cámara. ¿Qué es de miedad para apagar las luces? Alexa, apaga las luces. Alexa, apaga las luces. Alexa, apaga las luces. Luces de abajo y luces de cuarto. ¿A cuál te refieres? Luces de cuarto. ¿Está muerdo? No sé si el cuarto no le esconde. Alexa, stop. No lo tengo conectado. ¡Se voy! ¡Ojo y todo! ¡Ahora puedo llevar dos leños antes como se podían. Ya se murió el nevor. Ya me morí ahora. A ver el helicóptero. Así no empecé el mío, ¿eh? Calle en otro lugar diferente. ¡Ojo! Oye, pero este no fue a... Este, este, esta... ¿Cómo se dice? Hable bien, bro. Llegamos a este... A esta isla... A propósito. O sea, no fue por accidente. ¿Vos lo viste? No sé para qué. Este ya no empecé así. Es diferente a como... A mí me pasó. ¿Compraste a un pirata, bro? Lo que vimos en otro lado. Es que tiene mucho antelido. Ah, pero esto me ha machido como... La parte de a mí, ¿eh? La que yo estuviera en solitario. Un piedrazo. No, no se puede, no se puede. Es cierto, se puede prender. ¿Qué es la primera que vamos a hacer? Era el signo. ¿Y cómo crean cosas? Con... Con I. Y ahí vas arrastrando las cosas. Los cuales... Es como el... Es como el... Es que nunca juego de poros, bro. Ah. El inventario y... Cada objeto que tengas. O cada insumo que tengas. Le das clic derecho en... La vida está bien grande. Por ejemplo, dale combinar el cuchillo. Pone el cuchillo y dale combinar. Y ahí en la... En la herratura. En la... Tornudita. ¿Cómo ocurre esto? ¿No es bueno? Le pones el mouse ahí. Y te va a indicar todo lo que puedes hacer con que... Ah, sí, mola. Ah, acá es el de aquí arriba, Charlie. Ajá, la cuerda. Eso que estaba ahí, a lo mejor. Ah, mira, ahí está. Ya, ya viste qué es. Ahí está un... Ah, un vato. Un vato volando. Ya sé, ya sé. Ajá, sube y rompe la cuerda. Sí, mola. ¿Dónde está? Ahí justo está abajo de ti. ¡Bestia! Hola, bestia. Ojito... Robert, el muerto. Me dio una linterna y creo que comía. Ah, se mueve una linterna. Pero se me van a analar a todos, ¿no? Se me van a analar a todos. Cada quien para agarrar. No, aquí ya tenemos una linterna. ¿Cómo la enciendo? Está encendida. Mamache, no enciende nada. No, está encendida. Ah, sí es cierto. No jodas, no. Prende nada. No, está en la luz, hermano. Te muerto. Te diré, chile, le mató a alguien. ¿Visto? Hola, bestia. Hola, bestia. ¿Dónde le cortó la cabeza? Hola, bestia. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Mira, por... Haz un TikTok ID. Esto le pasa a los fans. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. Ojo. Ojo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Joder. No, machito. Sí, primero, bro. ¡Órale, métanse! Que voy yo. ¡Pérate! A la bestia, ahí va a un montón de cosas. A la bestia, aquí va a un montón de cosas. A la bestia. ¿Quién dijo que nos metiéramos aquí, eh? A la bestia. No, 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 no. Atásquense. Y si pegas, escucha bien chila. El eco. A la bestia, es cierto. ¿Hay una tarjeta? No me ha aceptado. ¡Ojito! ¡Comida! Pasamos. El que se lo traiga a un tiburón es... Vamos a ir a... Vamos a ir a la guada que está allá. Este pa' allá, bro. Ahora encontramos un tiburón, bro. ¡Ahorita un tiburón, bro! ¡Ahorita un tiburón! ¡No sabes! ¿No estás sin tiburón? Sí, weón. ¿Qué es lo que ve? A la bestia, sí es cierto. ¡Poto, joven! Lo bueno que la arturita va de primero. ¡No, neta, ya no quiero ir de primero! ¡No, neta, ya no quiero ir de primero! ¡Poto, joven! 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 No sé, pero yo ya lo agarré. Bien muerto nuestro compa y nosotros looteándolo. ¿Cuál es la bestia? ¿Eso qué fue? Ya no quiero salir del agua y esta de noche menos, eh. A la bestia que dejó un pájaro tieso ahí. A la bestia que dejó un pájaro tieso ahí. ¡Ah! ¡Date para allá! Ah, Simón. Es cierto que... A ver, dispárate. Háganse tus manos. Que se venga, que se acerque para acá. Que se venga. Ahí está, ahí está, alumbrame la alumbrame. ¿Y nos dormimos aquí? Me le culero. Ahí está sangrando. Pobrecito brocuro. ¿Cómo has agarrado el piche? Comé, comé, comé. Yo me quedé igual hace rato. ¿Hú? Ojo. ¿Qué pasa? No estoy comiendo las manos, bro. Yo voy a echar un pescado. No se lo como en culeros. ¿Un pescado? ¿Quién es esto? Un pescado que no tiene una mano. Qué guay. Ahí viene, ahí viene. Pues, ¿por qué no nos cocinamos a ese güey? ¿No sé? a ver una cacheta es mía es mía a ver cuánto es no se pone así ya no te hacen nada los mongoles se la quita si o sea nada más le das click y te la pones así es un tipo de camuflaje supongo ponte la ponte la ponte no tengo una cruz ponte a rezar no 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 que suena no se hay güeyes hay vienen hay 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 no 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 estás bien lejos charly este güey está bien gigante Bartolito diciendo que aquí está bien cerca el río Oye Charlie está bien lajo Esto está lejos Uy a la mitad Llevo 10 minutos corriendo No manches que pido está bien lejos Charlie Mira ahí está el avión Aquí está el avión ¿Qué pedo aquí hay un avión? ¿Se lo viste a Charlie? No pero ahí está el avión Está lleno de cosas Era una escopeta Dios mamadas No Fue que el Charlie se la creyó ¿Ese güey? ¿Crees que iba a caer tan fácil? Sí ¿Ya se la estabas creyendo bro? Pues sí, la verdad es que sí La entrada es donde quieren que esté Si este es donde estoy yo Se mami o el sí ¿Qué es lo que te hace? No lo voy a poner ahorita ¿Qué está? Bueno 66 de madera Nomás cuidado que ya llegaron más chas ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Eh, hola ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron bro? Yo no hice nada en el mongol ¿Qué hicieron bro? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste bro? Yo nada bro, yo ni estaba Aquí, conectado Lo voy a poner ¿no? No, no, no Consigue Troncos Y déjalos aquí No vayas a talar el pinche árbol ¿Yo? No este güey ¿Dónde tal es este árbol? ¿Dónde tal es este árbol? Nomás Siento que se va a destruir bro Ojo Joder A la bestia Bien pequeña bro Jajaja Creí que iba a estar más grande ¿Eh? Joder 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 Joder